Buen día para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre nuestra experiencia con las campañas de atracción del proyecto WSTEM en la Universidad Tecnológica de Bolívar. La Universidad Tecnológica de Bolívar es una institución privada sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 1970. Está ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, Patrimonio Histórico de la Humanidad. En la actualidad la UTB cuenta con más de 7.000 estudiantes de pregrado y posgrado. El 11 de febrero para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia realizamos un taller de circuitos al que invitamos a 30 niñas de diferentes colegios de Cartagena y del departamento de Bolívar. Para este taller utilizamos unos kits llamados SNAP CIRCUITS que constan de diferentes componentes como baterías, resistencias y diodos que se ensamblan de una forma segura. Son kits muy divertidos y muy didácticos para las niñas. Cuando surgió la pandemia debimos cambiar nuestras actividades para desarrollarlas en forma remota. Una de estas actividades fue un taller de programación. Este taller se llevó a cabo del 6 al 10 de julio. El objetivo del taller era enseñar los principales conceptos básicos sobre programación de computadores como el uso de variables y las estructuras de control empleando el lenguaje Python y la herramienta Colab de Google. Se escribieron inicialmente 62 estudiantes de los últimos 2 grados de secundaria pero al final completaron las actividades 25, 9 niños y 16 niñas. Fue una actividad bien interesante. Al final los participantes dieron muy buenos comentarios, se sintieron que habían aprendido y que habían disfrutado este curso completamente. Incluso nos dijeron que les avisáramos cuando desarrolláramos otros cursos como este. Otra de las actividades que queremos mostrar dentro de las campañas de atracción que se desarrollaron durante el año es este conversatorio que tenía que ver sobre las experiencias de vida de mujeres en ingeniería. En este conversatorio participaron ingenieras que están trabajando en la industria en Colombia, México, Ecuador, España y República Dominicana. Con este conversatorio queríamos que las niñas que estaban invitadas de colegios que ya están buscando y pensando qué carreras quieren seguir en una universidad, escucharan de las ingenieras invitadas, cuál fue su experiencia para decidirse por estudiar una carrera específica en el área de ingeniería, qué motivación de pronto tuvieron desde sus hogares o desde sus profesores. Y también queríamos que le contaran a las niñas de los colegios cómo es el trabajar en la industria en estos países y en el contexto que tenemos en la actualidad. También se desarrolló un cineforo que fue sobre la película de talentos ocultos. Este cineforo se realizó en inglés. Esto limitó un poco la participación de los estudiantes. De pronto, por el dominio que tenían del inglés como experiencia, bueno, nos quedó promover, hacer una mayor promoción en los colegios bilingües en Cartagena. Con el cineforo se quería, pues, dejar el mensaje de que con disciplina se puede llegar, se pueden cumplir sueños. Y para terminar, la presentación de las campañas de atracción más relevantes que desarrollamos durante este año en la Universidad Tecnológica de Bolívar, presentamos la beca SUMA. La beca SUMA busca contribuir a la reducción de la brecha de género en los programas de ingeniería. Va dirigida a mujeres de excelencia académica y el jerargo de la consulta caribe colombiana. Es un hombre, parte de la filosofía de que las mujeres suman nuevas perspectivas, suman diversidad, suman sensibilidad social, suman innovación y creatividad e inteligencia colectiva en la ciencia y la ingeniería. Más información www.armo.com